Buenos días, ¿podemos ser despedidos de manera telemática o virtual? En España, a pesar del estado de alarma y de las medidas adoptadas, se han seguido produciendo despidos y muchos de ellos han sido con la excusa de las restricciones efectuados o llevados a término a través de aplicaciones telemáticas como Skype, Zoom, videollamadas, incluso a través de WhatsApp. Yo no voy a hacer aquí un debate sobre la moralidad o inmoralidad de este tipo de despidos porque me interesa mucho más la legalidad o la ilegalidad, ahora bien, sin perjuicio de que parece que está muy lejos de lo que debe ser una buena o correcta praxis empresarial en efectuar despidos telemáticos. Pero vamos al grano, ¿son válidos este tipo de despidos? Y de llevarse a término uno de ellos, ¿qué debemos de hacer? Como siempre, me gusta enmarcar jurídicamente el asunto y en esta ocasión me remito al Estatuto de los Trabajadores, concretamente al artículo 55.1 que establece las formalidades que tienen que tener los despidos en España y que son muy sencillos. Primero, la notificación fehaciente al trabajador y en segundo lugar, la constancia por escrito del mismo, donde consten los hechos que motivan el despido y la fecha de efectividad del mismo. Además, el artículo previene que los convenios colectivos puedan ampliar dichas exigencias. Por tanto, partimos de un punto de partida mínimo que es el exigible al trabajador, que es la notificación fehaciente y por escrito. Por tanto, el asunto a mi juicio es cristalino, no se puede despedir telemáticamente a no ser que, como digo, se pueda complementar las aplicaciones con una carta de despido. Por ejemplo, llamar al trabajador, explicarle lo que va a pasar, por qué se despide, pero, como digo, luego siempre entregarle su notificación fehaciente y por escrito para que pueda utilizarla e impugnarla ante los tribunales. Ahora bien, ¿qué hacer si recibimos un despido de estas características? Lo primero sería, en el plazo de 20 días, acudir al servicio de mediación para atacar la validez de ese despido. Si no conseguimos una venencia en el acto de conciliación, nos tocará pasar por el jugado. Pero ojo, que aquí es muy importante tener en cuenta una cosa, y es que el trabajador correría con la carga de la prueba de la efectividad de ese despido. Dicho de otra manera, es como si nos despiden verbalmente. Tenemos que demostrar que realmente no se han comunicado ese despido, aunque no sea válido. Aquí, por tanto, si contamos con la videollamada grabada, evidentemente será un principio de prueba muy bueno para lograr lo que estamos buscando, que es la improcedencia del despido. Es decir, ni siquiera se va a entrar en el fondo del asunto, es decir, el porqué del despido, sino que se va a atacar su forma de manera que se proceda a la remisión o la indemnización del trabajador. En conclusión, entiendo que el despido telemático sin ser acompañado de la correspondiente carta de despido escrita, fehaciente, es nulo porque cercena derechos y libertades fundamentales y confiemos y no dejemos que esta nueva normalidad atropelle derechos y libertades fundamentales que tenemos como trabajadores. Nada más, espero que este vídeo, como siempre, os haya sido de utilidad.